el verduzco tres herbes ya se me chisputé esta madre como va así o va al revés así va verdad no me acuerdo fíjate a ver si está bien para que cuando vaya me enseñes ya lo grabaste está riendo vieja este árbol ya se está empezando a tronar aquí está el cable de luz ¿para dónde va a caer este? para allá ¿la quieres con paicaio? si, dale paica para que no se está bien ¿acá o para allá? va a caer para allá eso es como pues... ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! en el caso de que se quiera patear la rama en el caso de que se quiera patear la rama y la escalera en el caso de que se quiera patear la rama en el caso de que se quiera patear la rama en el caso de que se quiera patear la rama No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.